ETA ETA puede volver a atentar. El aviso es del fiscal de la Audiencia Nacional, Carlos Bautista, durante un juicio. El tribunal juzgaba al antiguo asesor de Bildu, Juan José Iba Zeta, por amenazas terroristas a hinchas de la selección española que festejaban el pasado 1 de julio la victoria en la Eurocopa. El fiscal ha justificado la protección de los tres supuestos amenazados porque Interior maneja informes que advierten del riesgo de una vuelta a las armas de un grupo de ETA. Lo que se resalta en este último manifiesto comunicado de la organización terrorista es que estamos ante un proceso bilateral. Un proceso bilateral que está orientado a cesiones mutuas y que en caso de que no haya cesiones mutuas se producirá una fase de bloqueo que es en la que estamos ahora y así lo ha reconocido la organización terrorista. Y los informes actualmente que maneja el Ministerio del Interior son que esa fase de bloqueo va a llevar a una ruptura o a una escisión y a una vuelta a la actividad armada. La retirada de la protección la había pedido la defensa. El fiscal pide dos años y diez meses de cárcel para Juan José Iba Zeta, quien en la sala ha rechazado que realizara amenazas. Entre las doce y cuarto, doce y media.